Mis queridos artistas, les tengo un nuevo producto, servicio, punto de venta para más emprendedores, más opciones. Si no te has decidido por el curso, por falta de tiempo, porque ya tienes tu negocio que operar, pues tengo también esta opción, que es un punto de venta. Un punto de venta, si tú tienes un punto de venta, así como se llama este producto, donde tengas tráfico de gente, donde sientas que vaya a haber gente interesada en este fabuloso producto, pues yo te mando uno para ti, uno así, con diseños variados, y aquí tú lo pones en tu tienda, y por cada funda que vendas, te llevas ya gran parte de esa venta. Y aparte también te doy un código especializado QR, que por cada curso que tú vendas, te lleva automáticamente, inmediatamente, un 10% de comisión por la venta del curso. Y de las fundas, el precio es de 499, lo cual te llevarías el 30%, que el total te lo pagarían a ti, y tú me tendrías que enviar a mí mi parte, entonces no hay manera de que no salgas ganando, de que no te pague mediante este sistema, ya que tú me tendrías que pagar a mí. Y aquí vienen también los modelos disponibles. Entonces digamos que ya alguien está en tu tienda y que, ¡ay, qué bonito! Esto es impresionante, la funda que se mueve 3D tiene en vida. Y dicen, oye, pues yo quiero con unas fotos así de este estilo. Y te proporcionaríamos un correo donde le dices al cliente, ok, nada más págame a mí en mi tienda, los 499 pesos, manda tus fotos, tus dos fotos que tú elijas a este correo, junto con tu ticket de compra. Y ya, de dos a cuatro días, yo lo mando ahí a tu tienda, donde está el punto de venta, para que tu cliente lo pueda recoger. Es así fácil y sencillo. Y ya todos los, este, obviamente me tendrías que enviar primero el pago de las fundas, para yo poder trabajar, pero pues no creo que haya mucho problema, ya que ahorita es inmediato las transferencias, o si estás aquí en Monterrey, podemos hacer que yo pase por el dinero en efectivo. Y, pues bueno, se me parece a mí una fabulosa idea. El costo de este kit de inicio es gratis, pero, pues, como yo lo invertí aquí en materiales, hay un depósito en garantía de 800 pesos, totalmente reembolsable, hasta 15 días. Quiere decir que si 15 días tú no has vendido nada, yo mismo voy a ir por mi punto de venta y te voy a entregar tus 800 pesos. Pero yo no creo que eso vaya a pasar, ya que este es muy buen producto. Pero así tú no pierdes, no hay riesgo. O sea, esos 800 pesos yo te los voy a regresar, en dado caso que digas no quiero vender las fundas ya, no me funcionó este producto, y ya. Entonces no hay riesgo, mis artistas. Y otra cosa importante, último punto, mis artistas, va a ser limitado a 20 puntos de venta. Solamente 20 personas los primeros que compren el punto de venta, que lo voy a poner para que no haya de que, ay, yo lo pagué y luego se me empalmo y se me acabó. No, solamente voy a poner cantidad limitada mediante un link en la página del Marketplace que tiene el nombre de punto de venta y solamente hay 20 disponibles. Aprovechen ahorita que vienen las ventas navideñas y a vender, aprovechar estas semanitas. Gracias. Gracias.